Toma el corazón Chiquita No quiero ver Tú dirás Cuánto tiempo te deseo marchar Para ser un plato de luna Y cada uno a dos de tu boca Tú dirás Tengo mucho amor para gastar Contigo lo quiero Debrochar hasta que le damos En tu boca rosa Vente a ti Esos ojos en todo mi piel Yo te ofrezco un marco de miel Y en tu mano El palo de rosa Vente a ti Todo tu cariño de una vez Porque como eres Esta vez no todo Vamos a hacer un plato Cuando me cuesta Tu amor Dime cuál es tu amor Dime los míos de besos Yo te ofrezco más que eso Que al abrazo tengo ya el corazón Cuando me cuesta tu amor Tengo un millón de pasión Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Tú sabes cuánto te quiero Yo te pagaré a un contado Cuando estés en mi bolchón ¡Buenつ tapabra! ¿O lo harás? Yo te quiero Que sales Tú que vas a